En esta ciudad ya estaba parado ya. ¿Perdió el control? Yo no sé, cuando quise mandar marcha atrás, un poquito, era un poquitito. Estaba parado acá antes. Y no sé si ahí habré tocado algo malo, qué pasó, no sé. Entonces cuando ya rumbió para acá ya no lo pude dominar más. Es caja automática, ¿no? Sí. No sé qué pasó, pero bueno. ¿Dónde estaba? ¿Usted estaba estacionado? Después me fui allá, pero como no estaba mal estacionado, como estaba mi hija ahí, y quise estacionar mejor, y ahí es donde se me, no sé, habré tocado algo mal. Y después cuando bajó para acá no lo pude dominar. En realidad, viste, uno nunca sabe cuando es otra persona que maneja. Sé que, bueno, es un señor grande, por suerte no le pasó nada. Pero yo un segundo antes iba a estar saliendo y hubiera tenido todo ese tapeal encima, la reja. Y bueno, yo soy docente, todos sabemos el momento económico que estamos viendo. Y bueno, y si bien no pasó nada, viste, te dicen físicamente, esto no es fácil que te quede en tu casa así, viste, toda la problemática que ahora viene. ¿Por qué están rompiendo ahora? Y porque decís que nos volamos todos por el aire, porque el auto, la camioneta esta, que es esta que está acá, se llevó todo por delante, todo lo que es gas. Entonces podría haber pasado lo de la calle Salta, ¿entendés? Gracias a Dios los chicos se portaron re bien del litoral Gaviñón Rápido, la policía también al pie del cañón. Pero bueno, nada, imagínate llegar a tu casa y encontrarte con esto que recién sacaron el auto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?